¿Tienen ustedes más corrupción? Pues se las vamos a dar. Ahora vamos con Illa. Atención, le voy a leer cuatro noticias. Dice la primera de todas. Illa pagó 3 millones a una empresa de yesos por unos respiradores que nunca llegaron. Sigamos con Illa. Illa declaró solvente a la trama para su contrato de 2.500 millones solo con informes fake. Vamos a seguir. Es así es. La policía investiga un sobrecosto de 21 millones en contrato de respiradores que Illa adjudicó la pandemia. Siguiente noticia. Sánchez y Illa visitaron la fábrica de respiradores que el gobierno pagó con un sobrecosto de 21 millones de euros. Es que claro, estamos hablando del caso Coldo. Esto no es el caso Coldo, esto es el caso Moncloa, el caso Ferraz, el caso PSOE, el caso Sánchez. Porque es que lo de Illa es infinitamente mayor a los 56 millones del caso Coldo. El caso Coldo es nada comparado con lo que movió Illa. Recordemos que en aquel momento era el ministro de Sanidad, un ministro de Sanidad que tenía un vínculo personal con la sanidad, el mismo que tiene usted o yo. Por cierto, él era filósofo. Y en aquel momento se requería, estaba recordando, otros ministros de Sanidad de Rusia, de Italia, que eran gente renombrada dentro del campo de la sanidad. ¿Aquí para qué? Estamos hablando de aquellos momentos en donde ese material sanitario, las mascarillas, los respiradores, etcétera, etcétera, eran muy difíciles de conseguir y había una lucha por conseguirla en determinados países. Bueno, pues aquí se hizo con sobrecostes. Habrá que investigar si esos sobrecostes, evidentemente, como todo parece, o hay indicios para pensar. O sea, que se pague 3 millones de euros a una empresa de yeso, o respiradores, que nunca llegaron, pues oiga, esos 3 millones de euros, o lo devuelve usted o a la cárcel. Hay una cuestión en los casos de corrupción que siempre clama al cielo, que es que más allá de las responsabilidades penales, políticas, etcétera, etcétera, es que el dinero no se hace hincapié en la aparición de ese dinero. Ese dinero se volatiliza, no sabemos dónde está. Y casos como este, en donde se pagan 3 millones de euros a una empresa que no va a dar el material sanitario que se necesita, pues hay que investigar dónde está el dinero, qué es lo que sucedió y qué relación habría con esa empresa, puesto que si le das 3 millones y no te dan nada a cambio, habrá que investigar quién estaba detrás de esa empresa, que a lo mejor también empiezan a salir otros nombres. Gracias.